Con más de lo que me... Ellos se la toman, ¿vale? Se quedan así como borrachos Hacen lo que les pides y luego se duermen Cuando se despiertan no se acuerdan de nada de lo que ha pasado Yo, para ti, ¿qué soy? Hoy, una desequilibrada ¡Quieto, ríjate! ¡Tú da ríjate! Toda la verdad voy a revelar sin mi voluntad No puedo pensar, solo puedo hablar No quiero parar Dame un poco más que esa sensación Me empiezo a gustar No tengo el control de la situación ¡Voy a hacer loco! Es que las estudiantes estudiamos, no vamos por ahí haciendo cosillas Es que me avisa tofa, termina, mira ¡Pero este de qué cojones me habla! O van los hombres peligrosos, ¿eh? ¡No lo podéis evitar! El macho alfa Vengo de ese oscuro sueño ¿Dónde me has llevado? No puedo despertar ¡No, no es cuando vuelte a su nada! ¡SANPATO, CARABERTA! ¡No, no me grite, hostia! ¡No me grite, eh! No, que se meta para adentro Voy tirando no tarde Oye, ¿me estáis vacilando a vosotras? Sí, sí, un poquito Nos ha pilado Me cago en la leche de verdad Y mi gueta para la verdad Toda la verdad voy a revelar Sin mi voluntad No puedo pensar Solo puedo hablar No quiero parar